Un poquito sobre Néstor, vamos a hablar, nos vamos a ir a Santiago del Estero. Andrés, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Andrés? Gracias por recibirnos acá en Punto Rojo. Y un poquito para hablar, un poquito, a ver, desde tu mirada, por ser joven, ¿qué te refleja este recordatorio que mañana vamos a hacer en todo el país, con bocinazo, en algunos encuentros en el estadio, la figura de Néstor Kirchner para vos o para lo que representa, digamos, para el país? Sí, mirá, representa muchísimo, muchísimo, porque en un contexto del que se vayan todos, particularmente tengo 33 años, he estado en pleno cursado de la licenciatura de comunicación, muy abocado y disolucionado de buena política, aunque me gustaba, y apareció un enviado del cielo desconocido para el interior profundo, como nos toca a nosotros desde Santiago del Estero. Néstor, la verdad, no era una figura trascendente al momento de la elección, o popular, si se quiere, entonces la disolución iba acompañada en el primer proceso, en la primera instancia, como parte del todo, digamos, endeudado, una crisis profunda, ni hablar lo que fue aquí en el interior, bueno, ahora, todavía no caigo que hayan pasado 11 años, la verdad que es impresionante cómo pasa el tiempo y cómo la figura de Néstor se hace cada vez más fuerte y cada vez más necesaria, también en estos tiempos es increíble, increíble y no deja de sorprendernos, y es alguien que ha formado a una generación, porque si bien pasar 10 años es prácticamente haber formado a una generación, a nosotros nos marcó muchísimo, cuántas agrupaciones, cuánta gente se volcó a la política gracias a él, cuánta gente volvió a confiar gracias a él, cuánto se vio de reconstrucción gracias a él, siendo, como te digo, para el interior profundo, más, viniendo del sur a Santiago, a cuántos kilómetros quedaba, y haber sido un referente tan fuerte, la verdad que es increíble, y es algo que a nuestra generación nos hizo volver a confiar en la política, que nos hizo dar ganas de participar, de que se puede pelear contra los grandes conglomerados, tanto de medios como económicos, contra lo que se llama el poder real, como nosotros desde pies descalzos, ir luchando gracias a él, gracias a un referente que nos abrió las puertas de la Casa Rosada, ni más ni menos, la verdad que quizás, como todo, como todo después post-mortem fue más valorado, el histórico Seppelli, la histórica despedida que fue Néstor, con tanta juventud, con tanta gente, solo te digo en este siglo, comparado con lo que pasó con Maradona, otro ídolo popular, porque se convirtió en eso, se convirtió no solamente en un expresidente, dejó su vida por el país literalmente, por lo que conlleva luchar contra todo lo que él luchó, dejó su vida con su salud, pagó todo lo que hizo, lamentablemente, y lo más triste de todo esto que hoy, vale la pena reflotar su imagen, su carácter de político, de estadista, neto, neto, la verdad que hablando de esto se lo extraña, lo extraño particularmente, porque abrió las puertas, abrió las puertas para el crecimiento, abrió las puertas para la reconstrucción de un país tan extenso, tan rico, y bueno, que hoy estemos en situaciones similares o peores, después de que perdiéramos terreno con el gobierno anterior, volver a estar endeudados, con un monto mayor histórico, es como, sabemos que la historia de la humanidad, no solamente de nuestro país, es cíclica, la verdad que no creía que iba a ser tan, que la lluvia iba a ser tan rápida al girar y volver a estar de donde salimos hace tan poco tiempo, ¿no? Pero, así que bueno, aprovecho tu llamado y agradezco para reflotar la imagen de lo que fue Néstor en este siglo tan importante, donde aparecen actores y participantes políticos nuevos, no se pelearon contra, contra las dictaduras de hecho, de facto, sino contra otros poderes más oscurantistas y más escondidos, y él supo detectar cuándo, cómo, atacar esos enemigos de la patria, si se quiere, y bueno, es el ejemplo y es la estratega de la nueva política. Nosotros, como parte en Santiago del Estero de una agrupación que se llama justamente Nuevo Santiago por una nueva política, intentando transmitir y transferir eso que nosotros vivimos, esa adrenalina que vivimos a los 18, 20 años, gracias a él, que también lo compartan los chicos ahora, que es otra generación, justamente, una antes que nosotros, así que, que ahora están, están quizás un poquito más atraídos por las redes sociales, por el fenómeno libertario, si se quiere, y demás, tratás de reflotar ese espíritu colectivo y no tan individualista que se está viviendo ahora, lamentablemente, y hacerles saber el legado, sin avasallarlos, pero hacerles saber el legado que a nosotros nos marcó de que es con todos, es colectivamente, y es la única manera de salir a flote y hacernos mejor personas, nos dejó mucho, mucho compañerismo, mucha unidad, sobre todo, y, y eso fue difícil de reemplazar, la verdad. Vos decías ahí, Andrés, que, y eso quiero rescatar y después hacerte otra pregunta más, pero creo que lo que rescataba es que él generó una impronta de que en todas crisis se sale con política, y con política donde imprime, digamos, la salida a través de la política. No, mostrando que realmente es una herramienta, ¿no? Una herramienta en la cual te devolvió prestigio a la política. Exactamente. Vos creés que en la actualidad, como estamos viviendo, donde lamentablemente tenemos un escenario nuevo, que es una pandemia, y también tenemos un escenario ya conocido, nuevamente, el fondo ahogándonos, ¿vos creés que la salida tiene que ser por política o tiene que venir el plancito del fondo a decirnos cómo hay que ajustar, cómo hay que hacer? No, no, no. Si algo creo que aprendimos de él es eso, que es con política, haciéndonos valer. Un país muerto no paga deudas, supongo decir. Así que o nos dan vida o se van a quedar sin ellos también con su propósito, con sus intereses catastróficos, sin el pan y la torta, hay que ponerse firmes, negociar hasta donde se pueda, ver la salida, pero sin política adecuada a los planes de ellos, sabemos, no solamente en nuestro país, en todos los casos a nivel mundial cómo termina. Grecia nos imitó y después le salió mal, tantos países de otras latitudes de Europa o de África están subyugados por los supuestos planes salvadores de ellos, es como pagar el montón mínimo la tarjeta, no, nunca hay una salida. Así que... Y yo vi ahí, creo que una de las provincias que supo entender y leer muy bien y ha generado un crecimiento muy alto como es Santiago del Estero en la época de Néstor y yo creo que hoy Santiago del Estero si uno lo mira y uno camina ha generado un crecimiento alto, sabemos muy bien que falta mucha tarea para hacerlo, pero creo que es una de las provincias que ha tomado en serio digamos y se ha internalizado la propuesta que Néstor llevaba y que ha generado un crecimiento importante, ¿no? Mirá, desde Santiago del Estero somos agradecidísimos de todo lo que fue la gestión de Néstor y Cristina porque la verdad nos devolvió la convicción, nos devolvió la autoestima de decir mirá, se puede progresar un conformista para abajo el pueblo santiagueño con la verdad que una historia bastante atrasada y nos puso en el mapa, nos devolvió la autoestima, nos hizo creer que se puede hacer, nos acompañó tanto con políticas públicas hasta con el convencimiento aquí con el gobernador Gerardo Zamora la verdad que supo hacer cosas asombrosas, falta la industrialización que en el camino al crecimiento de la industrialización nos vimos atrasado un retroceso a culpa del gobierno anterior de Macri que hizo cerrar lo poco que había de industrialización con trabajo de calidad pero después en todas las áreas se ha crecido muchísimo, somos, no sé si ustedes saben aquí, cada región tiene como su interna en el noreste somos la provincia que más ha crecido en estos años, somos la envidia de Formosa, Catamarca, Tucumán, La Rioja nos ven como cuando nos visitan nos ven como asombrados de todo lo que se pudo hacer así que bueno más que agradecidos con eso no podemos estar sí, sí hasta estadio único ahí también totalmente eso nos debió justamente desde Buenos Aires se dice se busca pobres en el interior cuando capital también hay y nos quieren quitar el derecho al goce y al justamente al derecho el disfrute y también al crecimiento económico porque eso viene aparejado de crecimiento económico actividad turística hotelera gastronómica así que más más que agradecidos con todo y y por último Andrés yo sé que están entrando ahí con con la con la nueva agrupación trabajando fuertemente por la reelección y y a pesar de los presagios que que obviamente la oposición la derecha como se dice generan caos y trabajan en esto ustedes están trabajando firmemente para una reelección más para el camino que falta como vos bien señalaba vos crees que es posible llegar a una gran victoria en el 14 ahí si la verdad que en el 14 estamos convencidos que se va se va a haber una victoria y con volúmenes amplios porque si bien hubo en primera en lo que es diputados nacionales hubo una merma la pandemia pasó también una factura a nivel mundial se sabe eso pero en este caso con la candidatura de lo que es el gobernador Gerardo Zamora el 14 de noviembre se sabe que es el camino que supo negociar que supo hacer crecer y mantener los intereses de la provincia incluso como opositor en el gobierno de Macri se supo hacer valer y supo mantener las victorias ganadas durante durante todo este tiempo así que es el camino y estamos estamos confiados con las nuevas propuestas con incluir gente con abarcar todos los sectores desde los barrios más populares hasta los sectores más pudientes demostrarles que el crecimiento es conjunto que es con todos y bueno apoyarnos entre nosotros porque si no no hay una alternativa que nos involucremos sobre todo el interior es otra lectura que se hace a nivel Buenos Aires con respecto a nosotros del interior porque justamente más en la pandemia nos estuvo un poquito olvidados y nos hicimos fuerte entre nosotros también así que creo que nos vamos a reconocer y hacernos valer entre nosotros ojalá ojalá y ojalá que podamos digamos yo sé que nosotros estamos tratando de ver si podemos organizar por lo menos una presencia ahí antes de de del cierre de ojalá ojalá que podamos estar ahí a decirle al compañero que tiene todo nuestro apoyo independientemente que se haga llegar ese ruido en la calle como bien decía Néstor hay que levantar la voz son momentos que hay que levantar la voz no hay que ocultarse no hay que tener miedo hay que ganar las calles y ojalá que prontito nos veamos si es posible y te dejo para que cierre y agradecerte acá desde Punto Rojo esta pequeña entrevista que refrescando un poquito Néstor no no por favor muchísimas gracias a ustedes y bueno a seguir peleando a seguir batallando en estas etapas duras donde se prevé el crecimiento por suerte y donde esperamos que así sea y bueno siempre de la mano de la imagen y del recuerdo de la experiencia de haber tenido a alguien como Néstor en nuestras filas en nuestro gobierno y demostrar que se puede que se puede confiar en la política en transmitirles a los más chicos también y recordarles a los más grandes como fue la construcción con esa política gracias a Néstor que bueno después de 11 años es bueno pegarle una refrescada y para confiar para confiar en nosotros más que nada así que bueno un abrazo grande y ojalá ojalá podamos vernos pronto y bueno un saludo a todos por ahí muchas gracias pasó por Punto Rojo Andrés Habla integrante de la agrupación Nuevo Espacio o Nuevo Rumbo de Santiago del Estero abrazo grande seguimos